Bueno, estos ya son los resultados de la investigación. Después de haber hecho todo este cálculo con los GIS, digamos, clasificamos a las áreas verdes en tres superficies pequeñas, hasta 5.000 metros cuadrados de superficies, que son media manzana. Aquí entran todos los parques de bolsillo y las plazas de bolsillo. Intermedias, que son entre 5.000 metros y 15.000 metros cuadrados. Esta superficie intermedia, acá en las intermedias entran todas las plazas tradicionales, estas plazas que tienen una manzana. Y finalmente están las grandes, que son las de más de 15.000 metros cuadrados, que ya son parques o plazas realmente muy grandes. Vean acá en las proporciones que estas áreas verdes más pequeñas son el 64% de la cantidad de áreas verdes de la ciudad de Córdoba. Es decir, lo que más hay son estas áreas de menos de 5.000 metros cuadrados. Después le siguen las áreas intermedias, que es un cuarto de las áreas verdes de la ciudad de Córdoba, son áreas intermedias. Y finalmente las áreas grandes, que son el 11% de la ciudad de Córdoba. Hay 144 áreas, que son de más de 15.000 metros cuadrados. El índice de áreas verdes, este es uno de los índices que se usa de forma internacionalmente para comparar las áreas verdes entre las ciudades. Es decir, relaciona los metros cuadrados de áreas verdes mantenidos por las municipalidades, por los gobiernos, y los relaciona con la cantidad de población de las ciudades. Es metro cuadrado de espacio verde por habitante. Así es más o menos como se lo llama, de área verde por habitante. En nuestro caso, actualizamos, en realidad esta investigación viene a raíz de un problema que hubo con estas áreas verdes, en donde la municipalidad había pasado de un año a otro de tener 7 metros cuadrados por habitante a tener 4 metros cuadrados por habitante. Entonces dijimos que pasó, se perdieron un montón de áreas verdes. Y resulta que lo que había ocurrido era que mientras que en un momento la municipalidad mantenía el río Suquía, después había dejado de mantenerlo, lo mantenía la provincia. Entonces ahí empezamos a, se nos prendió la lamparita de decir, bueno, a ver, el índice de áreas verdes no es que las áreas verdes estén cambiando todos los días. No podemos calcular solamente las áreas que mantiene la municipalidad. Para saber las áreas verdes de la ciudad tenemos que considerar también el índice de áreas verdes, tenemos que considerar las áreas verdes provinciales y también las áreas verdes nacionales. Entonces a raíz de eso fue que la investigación incluyó todas estas. Cuando consideramos las áreas verdes, a ver si adelante los tengo, pero si consideramos solamente las áreas verdes de permanencia, sacando todas las áreas verdes estas que son pequeñitas, triangulitos, circulitos, incluyendo la municipalidad, provincia y nación, nos da que en la ciudad de Córdoba para el año 2013 habían 9,41 metros cuadrados por habitante. Que está bastante bien, porque si no sacamos estos bulevares, que cumplen su función también, que tienen árboles y todo, nos da unos 13 metros cuadrados por habitante más o menos. Y lo que habla la Organización Mundial de la Ciudad de Salud, o el estándar en realidad ha aceptado, dice que una ciudad tiene que tener 12 metros cuadrados por habitante. Ahora, a ver, bueno, acá para, entre paréntesis, cuando son solamente los espacios verdes de la municipalidad, da 7 metros cuadrados por habitante, es decir, ahí sí cae por debajo del estándar. Pero si agregamos los provinciales y los nacionales, sí estamos dentro de los espacios, dentro de la superficie de los 12 metros cuadrados. Ahora, si calculamos este índice de áreas verdes en función de los CPC, vamos a encontrar enormes diferencias. Y vamos a ver que hay CPC, como el CPC Colón, que tiene 28, 29 metros cuadrados por habitante. Y por otro lado, hay CPC, como Rancagua, que tiene 2,6 metros cuadrados de espacio verde por habitante. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo, algo que es sabido, que el índice de áreas verdes, en realidad, nos está hablando de una superficie que podría estar toda amontonada en un costado de la ciudad, y que la municipalidad lo declara, área verde, y después el resto de la ciudad, ser un enorme desierto de cemento. Entonces, acá lo que nos importa no es solamente el índice de áreas verdes, sino también cómo estos espacios están distribuidos por la ciudad. Y eso lo conocemos con el cálculo del acceso. Si nosotros consideramos el acceso de 300 metros a las áreas verdes públicas de permanencia, digamos, vamos a estar complementando el índice de áreas verdes en función de su distribución. Esto que vemos acá es el mapa de cómo está trazado el radio de 300 metros a las áreas verdes. Acá particularmente las áreas verdes de permanencia, no están en el total de las áreas verdes. Bien, y vemos que hay una cantidad de superficie de la ciudad de Córdoba, de superficie construida de la ciudad de Córdoba, que no tiene acceso a las áreas verdes. Bien, entonces, encontramos en la investigación que el porcentaje de vecinos que viven a menos de 5 cuadras, que viven a menos de 300 metros, que es un radio, que viven, digamos, dentro de los 15 minutos de caminata, son el 72% de la ciudad. Y que hay un, y escuchen bien, un 28% de vecinos, 370.000 ciudadanos, que no acceden, que están lejos de un área verde. ¿Esto qué significa? Que si bien la superficie de áreas verdes por metro cuadrado está bien, digamos, no hace falta, no haría falta, digamos, está bueno si se agrega, pero en realidad lo que hay que trabajar no es tanto en la cantidad de las áreas verdes, sino en la distribución, en mejorar esta distribución de las áreas verdes. Lo cual es muy difícil, porque en realidad lo óptimo acá es que el 100% de los vecinos accedan a las áreas verdes de la ciudad de Córdoba. Piensen que dentro de este 28% de vecinos, hay viejitos que no caminan más de una cuadra. Hay madres embarazadas que tienen que ir con los chiquitos y que necesitan ir a las plazas. Esto fue muy evidente durante la pandemia. El uso de las plazas y el requerimiento del área verde es como, ustedes ven que las plazas se llenaban, se están llenando. Bueno, fíjense que este porcentaje no es, si bien es variable, no es tanto como el índice de áreas verdes en relación a los CPC. El que peor distribución tiene es el CPC puerredón, donde hay un 35% de los vecinos que están lejos. Y el que mejor distribución tiene es el Rancagua, en donde solamente el 20% de los vecinos están lejos. Fíjense que acá el Rancagua tenía un índice de áreas verdes muy malo, sin embargo, los vecinos están bastante más cerca que el resto de la ciudad. Esta investigación que vimos, estos resultados que vimos antes, se referían solamente a la superficie, al perímetro de las áreas verdes de la ciudad. Sin embargo, no se vio qué es lo que había dentro de las áreas verdes. Entonces, para eso, sí nos ayudó esta tesis que les había contado en el comienzo, que realizó Pablo Carballo, que es una tesis de la Universidad Católica de Maestría en Arquitectura del Paisaje. Pablo es magíster hoy en Arquitectura del Paisaje y es profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Bien, aparte de ser un arquitecto reconocido. Él hizo un trabajo en donde se enfocó en estas plazas más pequeñas, que las llamó plazas de cercanía, y las analizó en función del juego y la interacción social de niños, niñas y adolescentes. Esto fue realizado también en el marco de la Red Ciudadana de Nuestra Acorda, bueno, no les conté el comienzo, y con el apoyo de la Fundación Arcor. Y aquí salieron un montón de resultados que caracterizan de otra forma a las áreas verdes. Acá ya estamos caracterizando el uso. En relación a la frecuencia de uso, porque se hizo entrevistas a los vecinos, a los chicos y a los grandes, se encontró que un 22% de los vecinos, de los encuestados, que estaban en las plazas, iban diariamente a la plaza, y que un 41% iban de dos a cuatro veces a la semana. Fíjense que el 60% de los que estaban en las plazas, iban con muchísima frecuencia a la plaza. Ahora bien, el tiempo de permanencia también nos impresionó bastante. La gente decía, un 37% dijo que estaba una hora, y un 38% dijo que estaba de dos a cuatro horas en las plazas. Ahora, a ver si está acá, la distancia, bien, ¿qué había también con esto? Resulta que, entre las preguntas, se preguntaba a qué distancia se encontraban los vecinos, vivían los vecinos de las áreas verdes. Y resulta que coincidió que los vecinos que estaban en las plazas, la mayoría vivía muy cerca de la plaza, o vivía al frente, y no más de tres cuadras de las plazas. Es decir, estos vecinos que usan diariamente las plazas, la usan porque viven cerca. Esto en realidad está confirmando el tema de la necesaria accesibilidad y distribución de las áreas verdes. En relación a las percepciones de los usuarios de las plazas, el 84% dijo que sí le gustaban las plazas, esto es en el año 2015, el 16% dijo que no. ¿Y qué era lo más valorado, lo mejor valorado en relación a las áreas verdes? Principalmente era la cercanía del hogar, el que podían ir todos los días, y después la naturaleza y los árboles, la presencia de naturales. Después que la plaza estaba bien mantenida, después que hubo un espacio blanco, amplio, que ahí era donde jugaban los chicos, pero fíjense que esta presencia de árboles y la cercanía eran como los dos puntos principales que nombraron los encuestados. En relación a la percepción de los chicos, porque estos eran los adultos, cuando se le preguntó a los chicos si les gustaba el área verde, prácticamente el 100% de los chicos, el 97% dijo que sí, que les gustaba el área verde. ¿Y qué es lo que más les gustaba? Primero, era que tenía juegos y que podía jugar en las áreas verdes. Y después dijeron que lo que les seguía era jugar con los amigos. Era el lugar en donde, fíjense, los chicos empezaban a construir el verdadero espacio público. Este espacio público en donde uno puede encontrarse con el otro. Y fíjense que este otro no es el compañero de la escuela. Es el amigo que es el vecino del barrio. Es el chico con el que juega, con el que se encontró ahí en la plaza y que se hizo amigo en la plaza. Es el momento en el que los chicos empiezan a construir estos lazos de relación social. Y fíjense que es dentro de las cosas lo que más les gusta a los chicos. ¿Cuáles son las actividades deseadas que pidieron tanto los adultos como los chicos? Fíjense que adultos y chicos coincidieron en juego pero los adultos después en el segundo punto hablaron de mantenimiento, hablaron de iluminación, de bancos. Después ahí como un poco más lejos hablaron de árboles porque parece que encontraban que las plazas si tenían árboles. Hablaron de seguridad, de césped, mesa, área deportiva. Y los chicos hablaron de juegos, de cancha de fútbol, de eventos, de calecitos, juegos mecánicos, de cancha de básquet, de pista para bici. Es decir, los chicos quieren jugar en las plazas. La idea de los chicos de las plazas, la búsqueda de las plazas es el juego. Las plazas para los chicos tienen que estar hechas para el juego. Y sobre todo, fíjense que si bien hablaron de juegos, en segundo lugar hablaron de cancha de fútbol y hablaron de cancha de básquet. Es decir, de espacios para deporte. Dentro de los espacios de encuentro y en relación al encuentro y a la interacción social, se les preguntó o se vio cuál era la compañía frecuente del niño con el que asiste al área verde. En principio, asisten con adultos, pero fíjense que en el segundo lugar iban con los amigos del barrio. Esto que yo les decía. Después con hermanos y después con los amigos de la escuela. Es decir, es un lugar en donde los chicos, aparte de ir acompañados por adultos, pero sobre todo se encuentran con amigos del barrio que no son los amigos de la escuela. Y después, para jugar o hacer deportes, principalmente se encuentran con amigos del barrio y después con hermanos o primos. Solos, hay algunos que juegan solos y después con amigos de la escuela. Es un lugar en donde se construye el barrio. Bueno, con esto cerramos esta breve descripción de las áreas verdes. La idea es poder charlar sobre esto, poder charlar sobre la percepción después de ustedes en relación a las áreas verdes. En este momento estamos haciendo en la investigación, calculo que en breve vamos a tener los datos sobre cómo está ubicado el arbolado en relación a las áreas verdes de Córdoba. Estamos haciendo un muestreo estadístico así que vamos a tener datos certeros muy en breve. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.